Bienvenidos un día más al canal y contra todo pronóstico las leyendas se hicieron ciertas y Aragami 2 también ha desaparecido del canal Una lástima el querer traer una saga completa, el 1 y el 2 y que los dos desaparezcan, pero el apoyo es lo que hay Aquí hay una regla no escrita y es que si me gusta el contenido y no hay apoyo lo sigo subiendo Pero si no me gusta el contenido y deja de haber apoyo no lo voy a subir porque es un juego que pues ambos no me han gustado Me han gustado pero rozando el... ah no es como Kena, no es como Jack, no tiene nada que ver Así es que hoy vamos a comenzar Oddworld Soul Storm Este se queda, me da igual que no lo apoyéis, me da igual... este se queda porque el primero fue mi juego de la infancia Y no voy a jugar el del PS4, lo siento porque de hecho es el mismo solo que remaster Pero este se queda porque este salió el año pasado, salió supuestamente otra vez exclusivo de Sony Pero bueno luego como que no, como que está en todos los lados Y tengo ganas de jugarlo, tengo ganas plataformeo, muy a lo Crash Bandicoot Quería esperarme a terminar Jack y luego Spiro, la trilogía de Spiro y luego subir Oddworld Pero creo que estamos en una situación que va a ser mejor así Porque era esto o Rage 2 Y yo creo que Rage 2 no encaja ahora mismo en el temita Yo creo que estamos bien, ¿no? Jack 2 al mediodía Un juego pues... muy vistosillo Luego a las 5 y media tenemos Kena Que es brutal, para mi me está volviendo loquísimo Y luego a las 8 tendremos Oddworld Soul Tour ¿Vale? Tengo para jugar también el hijo de Roma, ¿no? O algo así se llama el... Son... ¿Cómo es? Se llama Rage Zone of Rome, ¿no? Que es como el regreso del hijo de Roma, ¿no? O algo así Ya lo traeré No creo que se merezca estar a las 8 de la tarde Creo que es más de 5 y media Y a las 5 y media está Kena Así que de momento vamos con Oddworld Soul Tour No me voy a liar más, ¿vale? Solamente quiero ver que se esté grabando Porque ahora me da miedo Porque esto ya me lo hizo a mí el primer Rage Vale Lo voy a intentar poner a... Ay, no me deja, ¿eh? Qué cabrón, tío No me deja, vale No me deja porque mi tele es de esa Va bien, ¿no? Que es una putada porque se me cierra la pantalla cuando eso Yo espero que se vea bien, ¿vale? De momento parece ser que sí No te me asustes, por favor No te me asustes Vamos a comenzar, ¿vale? Tiene mucha cinemática Es muy narrativo Me gusta Y es lo que más me llega a atraer de los juegos Que tengan historia Si no tienen historia Más vale que sean online Y tenga amigos con los que jugar Como Fortnite Si no, mal Fortnite también tiene una historia Tiene un modo historia Que lo subí en su día, pero... Pues no lo juego Lo juego solo para conseguir la moneda del juego Así que pues no lo voy a atraer Porque no me lo voy a pasar en la vida Y eso que estoy cerca del platino, pero... Vamos a este Este le tengo ganitas Plataformeo Cuando... Lo tengo desde que salió Pero desde el mismo día que salió, ¿eh? Lo que es que no... No me vi capaz yo de que fuese el momento Dios mío, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve, papi? ¿Cómo se ve? Por favor, que vaya bien, tío Que no tenga que bajar en la calidad Porque así ya me va muy bien Son Katzins Ojalá sean Katzins Porque si son Katzins Las gozamos Como con Kena Y a mí Kena me mola que sean Katzins Ya no queda más I think you need to see this I think you need to see this It's the end of the line, Al Holy shit ¡Ojo cuidado! ¡Ojo! ¡Doce horas antes! ¡Wow! Ya empezamos con los tramones ¡Tú! A ver Please Se está viendo, ¿no? Perfecto Pero, ¿se está viendo bien de verdad? ¿O me la está liando? No, no Se está viendo perfecto Creo que se está viendo perfecto ¡Ojo! Este es uno de los del tren, ¿no? Pero es doce horas antes Irá a pedirle ayuda a Abe Claro Pues vas a ir a pedirle ayuda Al más tonto que hay ¿Cómo te han dado? Pero van disparados Pero esto es doce horas antes, ¿verdad? ¿O lo he leído mal Y venía doce horas después? Ah, yo creo que es antes Yo ahora me he liado Ahora estoy indeciso Porque como al tío le han disparado ¿Qué lleva? La movida esa es antes Debe de serlo Bueno, se le abren los ojos ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¿Qué le va persiguiendo, no? Claro Mientras, Abe y sus seguidores encontraron refugio desde que escaparon de Rupture Farms Que esto es el primero Lo de Rupture Farms Es una continuación Que no lo voy a subir Porque yo quiero jugar el nuevo El viejo Olvídate Lo jugué de niño Y recuerdo que era muy difícil Abe es en plan Que se ha vuelto como un dios para ellos ¡Vamos! Pero ella era real, ella me dio estas Y no uno de ellos se recuerda, o... No eres no más escrazo, Abe Ustedes han matado a ellos toda su vida, pero tú y los demás estaban bajo un beso, viviendo sus vidas dentro de mentes y de mentes, hasta que finalmente fue la verdad terrible que descubieras que rompió tu mente libre. Ahora, ahora debes crecer. Pero ¿cómo puedo simplemente...? Tu voz debe crecer para que las mentes se despegue. El beso que te decepió debe romper si te despegue, si te enfrentas a lo que viene. Pero estamos liberos ahora, solo necesito tiempo. No tienes tiempo. Tu voz, ellos creyeron, confiaron, seguían, y llevaron a ellos aquí. Pero incluso tú tienes que cumplirlo completamente. Pero debes, debes, debes ahora, o nuestra oportunidad será perdida. Puede haber escapado las piedras de muertos, pero no las escuelas que te centran a ti mismo. Pero ya está terminado. El ruptured farm se arruinó. Estamos liberados ahora. No, Abe, no es terminado. Solo el principio. Pero estoy tan cansado. Todos están cansados. No hay despedida. 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 Pero estamos seguros ahora. Solo para los pobres. Solo para este momento. Pero este momento... ...es terminado. El reto deork, exclusive, siempre y homeless. Ya ha de Calzana. Nos hemos descubierto. ¡Oh no! Hiela . Bastante, buenas波. Esta es la idea de esto. Nada. ¿C seventy? la música muy buena banda sonora que la palma pierda de la historia, pon la mano aquí y recibe un poco de sabiduría en un tipo caminar y correr ah vale que me he quemado he palmao pues si que he palmao yo rápido he palmao yo, rapidito, rapidito joder, ya te digo que punto de control vale esto me diría lo del punto de control no? ah no cosa para ah vale estoy ardiendo ruedo y se me va igual aquí no hay nada ah, muerte claro eso hay, muerte vale botellas de agua botellas de agua ligera, refrescante y totalmente natural quien se debe de esto? es probable que sea inútil hasta que se mezcle con el triple de azúcar pero a lo mejor pero a lo mejor quieres guardarla por si alguno de esos fuegos te va se te va de las manos vale y ahora que vale, ya la he equipado eh, no me queda nada vale esto que es salto doble ahora me lo dice llevo saltando doble todo el rato hostia no, ahí no llego buah jalea real has encontrado jalea real oculta tu saludo ha aumentado al máximo vale escúchame ah, digo esto no se apaga tío vale hostia hostia me ha fulminado tú me ha matado aquí no hay nada no, espérate hay algo ahí, ¿no? o no muerte digo hay muerte ahora me caigo por ahí o algo escapa de la cueva no, eso intento usa las barras para usar las barras vale guau esto parece un infierno, ¿eh? hostia tú ojo empiezan a dispararme ah, bien voy Caña, caña, que aquí hay como Hostia Ensartado, tú Ahora digo, hay un maletín, no sé qué Lo voy a coger Nada, que va Yo creo que ni se puede coger No lo sé Se apaga solo, eh, por lo que veo No, mierda, no sé ni lo que he dado Combina cosas para conseguir mejoras De objetos, hostia, que guapo Mudocons con cosas, equipa a los seguidores De AI con objetos Que has elaborado, hostia, que bueno Lo he descubierto sin querer, tú Eso casi va a la Y Coño Vale Ahora es al revés Botea de brebaje Llamativo Pegajoso, delicioso Y muy inflamable El brebaje, Soulstorm Te ayudará a comenzar la fiesta Y a quemar el lugar donde te hayas adaptado Vale Ni siquiera sabía que se podía pegar, la verdad Pues ahora era Ah, esto Hostia, para ir sigilo, tú Que guapo Eh No, eh No sé qué botón es Va a ser que no Sí, pero ¿cómo cambio a ese brebaje? Ah, manteniéndole Y Vale, vale O sea, le doy una vez Me abre todo esto ¿Qué es? Dar objeto Tomar objeto Eh Prioridad de objetivos Pasivo Según lo que Vale Que eso es esto Vale Sí Hostia La que hemos liado, Paco Ahora que hay que Aguantar que se queme ¿O qué? Ah, mira Se apaga solo No, ¿verdad? Tengo que apagarlo yo también O sea que encima Encima soy yo muy liada Porque encima Eh De que prendes fuego o algo Luego tienes que apagarlo Chaval Y no para de equivocarme de botón Eh Pero esto solo me da No, agua también, ¿no? Vale 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 Pues no se prende Ahora tengo que poner agua Ahora cuando se prenda Le pongo agua Voy a esperar a ver si la llama Se queda más pequeña ¿Eh? O no Parece que no Usa las poleas No le estoy dando la mano Porque el juego ya de por sí Ya me lo enseña O sea que no hace falta Que le dé Vale Vale Mira, ya estás huyendo tú Hostia que me dan Tío Me equivoco Me equivoco, tío Lo tengo bien claro, tú ¿Esto qué se puede? ¿Puede rebotar en la pared o algo o no? Ah Encima estoy en una zona secreta, tío Vale Ah Ah, pues Por abajo o por arriba Es como que por aquí, ¿no? Pues aquí Ah Había hija real de esa chunga Ah, bueno Puedo subir aquí Perfecto Eh Me pone restantes 300 A salvo 0 Bajas 0 ¿Qué es eso? Eh Hay peña muriendo, tío ¿No? Ah, no Que están Vale Que están como Vale, vale Entiendo Están escapando todos, eh Yo no he hecho nada Para que Escapen o no escapen O sea que No sé yo Supongo que será como Mira, han escapado Y ahora la siguiente Todos mueren Y luego tengo que decidir Yo qué sé, tío Escúchame, apágate Apágate Por favor ¿Esto qué era? Ah Pues eso lo he descubierto ya antes Que había unas cajas Y pegaba O el cuadrado Se pegaba Y sí que pegaba Sí Ahora no pega Ah, pues solo pega Cuando hay cajas Vaya Vaya Me tengo que correr, ¿no? Guay Guay He palmao rapidísimo, eh No me lo entiendo Pero Vale Ah, ya lo hemos hecho, ¿no? Ya va solo Tiene buena pinta, ¿no? Ahí Me ha gustado el comienzo La verdad Has oído Has escapado Del ataque De Monsaic Botox salvados Todos Yo no he hecho nada Pero vale Ok Bien Pues mira Vamos a hacer un nivel por vídeo ¿Va? ¿O qué? Yo lo veo Un nivel por vídeo Yo creo que está bien Porque así ¿Para qué alargarlo? Si hay Yo creo que un nivel por vídeo Guay De hecho Le voy a dar a la B Que es volver al menú Muy bien Me ha molado Me ha molado Así es que Si a vosotros también Pues ya sabéis Dejad ahí un buen like Por este pedazo De Juegardo Que De momento Tiene pintaza, eh Sugius nuevos Apoyar el comienzo de esta serie Para que sigan viendo series como este Nos vemos mañana Con más Oddworld Juegardo Juegardo